El huracán Katia se fortalecía en las primeras horas del jueves durante su avance sobre las aguas del Golfo de México, cerca de las costas del sureste mexicano, y amenaza con descargar intensas lluvias en varios estados donde las autoridades activaron un sistema de alerta. Katia, un huracán de categoría 1, se ubicaba a 315 kilómetros al noreste del petrolero estado de Veracruz, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, kilómetros per hour, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, CNH. El huracán avanzaba lentamente con direcciones de sureste a 4 kilómetros per hour, pero los pronósticos indican que podría girar hacia la costa mientras se intensifica y tocar tierra antes del sábado cerca de la categoría 3. Katia tiene características preocupantes debido a que su baja velocidad podría dejar que caer grandes cantidades de lluvia en áreas que han estado saturadas en las últimas semanas, dijo a la cadena Televisa el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. A los efectos de Katia, se sumaba en el Atlántico el poderoso huracán Irma, que ha dejado al menos 11 muertos a su paso por el Caribe, y el huracán José.